Ya llegó el gran engañador Le gusta más el dinero que el amor Y cada semana viene a pedir El sustento de los pobres y a mentir El profeta ya llegó en su bicicleta Manejando la galaxia y las cosas a decir El cometa que lo trajo está a reversa Manejando el sistema y las almas al sufrir Ya llegó el gran estafador Le gustan más los niños que una flor Y cada semana viene a pedir La riqueza de los pobres y a regir El profeta ya llegó en su bicicleta Manejando la galaxia y las cosas a decir El cometa que lo trajo está a reversa Manuseando el sistema y las almas al sufrir Manejando la galaxia y las almas al sufrir Manejando la galaxia y las almas al sufrir Manejando la galaxia y las almas al sufrir La riqueza de los cometa ya llegó en su bicicleta Manejando la galaxia y las cosas a decir El cometa que lo trajo está a reversa Manuseando el sistema y las almas al sufrir Na, 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 na... Na, 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 na...